Valeria Guerra es una destacada abogada, emprendedora, coach ejecutiva y conferencista reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Su ferviente pasión por el desarrollo profesional de las mujeres la ha llevado a liderar importantes proyectos. Es coautora del libro Parejas, parejas, junto a Tatiana Cloutier. En este proyecto, Valeria ha podido plasmar historias inspiradoras de diferentes parejas importantes en el mundo actual, demostrando que las parejas pueden caminar juntas hacia el éxito. Su trabajo innovador y su compromiso han inspirado a muchas mujeres a perseguir sus sueños, generando un impacto positivo en la sociedad. Esto es, en Llamas Podcast, con Fabec Veloz. Bienvenidos una vez más en Llamas Podcast. Hoy estamos con Valeria Guerra y entre todos los temas que pudiéramos hablar con ella, porque es una persona multifacética y muy preparada. Vamos a hablar de algo en especial, que es las parejas, parejas. Este libro que escribió junto con Tatiana Cloutier, pero queremos ver cómo se desarrolló la idea y el contenido de esto. Créanme que como parejas es una visión muy interesante y sobre todo, pues muy pareja, porque a veces como que solemos ser muy distantes, muy no con las mismas ideas, cada quien jalando para su propio lado. ¿Cómo nace esto, Valeria? Bienvenida. Gracias, Fabi. Me encanta estar hoy contigo. Y vi que hiciste la tarea porque veo que tienes en notas, en el libro, eres como yo. Yo no puedo leer si no tengo una pluma. O sea, me siento delicioso a gusto y tengo que ir a buscar la pluma porque me gusta rayar, anotar todo. ¿Cómo nace la idea? Estábamos arrancando enero, un año. Tatiana Cloutier y yo somos amigas de muchos años de trabajar juntas en una universidad metropolitana de Monterrey. Nos juntamos a comer y le dije, quiero escribir un libro. Yo la busqué allá porque ella ya había escrito dos. Entonces dije, como siempre en la vida, hay que pedir ayuda, gente que ya haya recorrido ese camino. Le dije, quiero escribir un libro. ¿Cómo lo hiciste? Me dice, vamos a hacerlo juntas. Bueno, que nos gusta. Y me dijo, dos temas. Nos gusta las dos, la política. Y nos volteamos a ver y dijimos, pues las dos somos mujeres ejecutivas, las dos mujeres trabajadoras. Y si hablamos de las mujeres, pero la pareja. Y ahí empezó nuestra mente a dar vueltas. Oye, pero si la contamos en voz de los hombres. Porque siempre entrevistan a las mujeres más poderosas. La revista Expansión publica siempre es de voz de mujer los avances que ha tenido la mujer. Nadie les ha preguntado a los hombres qué es vivir con una mujer con vida propia, con carrera propia, exitosa. Nos encantó la idea. Dijimos, bueno, vámonos cada quien a su casa. Haz una lista de qué hombres te gustaría entrevistar. Nos fuimos a las dos, tres semanas. Tengo esta lista, esta lista. Nos dividimos y empezamos a tocar puertas. En unas fuimos juntas. A mí se me hacía el nudo en la garganta. Me ponía la piel chinita de las historias que escuché. En otras, por temas de logística, fuimos separadas. Y fuimos así como con parejas o esposos de mujeres o muy reconocidas y famosas. También como digo yo, hija de vecino, pero que tiene vida propia en su rubro, en su sector exitosa. Y eso fue lo que plasmamos. Y así nació la idea. ¿De qué año estás hablando? Estoy hablando en el 2023, 22. Sí, porque hace tres años lo presentamos en la Feria del Libro de Guadalajara, con mucho orgullo. Entonces ya llovió. Mira, lo que yo lo veo, yo te sigo en Instagram. Me gusta lo que haces en el periódico. Leo tus notas, veo lo que estás haciendo. Y veo que subes una historia diciendo, ya llegó el libro y estabas abriendo una caja como un unboxing. Y yo dije, ¿cómo lo puedo conseguir? Me dijiste, vente. Eso me encanta y voy conociendo ahora que te estaba, cuando te invité aquí y cómo es. Le voy entendiendo que cada quien tiene una forma de comunicarse y tú a lo mejor tú, pero dices, o sea, ya quedamos, ya quedamos. No tengo que recomprobar, no tengo que, o sea, porque ya quedamos. Y eso es algo bien valioso porque es un compromiso. Yo cuando yo te digo que si no es saber, vamos a reconfirmar, vamos a ver. Entonces eres una mujer de palabras a lo que voy. Eso es lo que a mí me transmitiste antes de llegar aquí. Cuando me dices 20 20 por el libro, entonces lo recibo. Y yo cuando empiezo, dijo parejas, parejas, hombres que comparten la vida con mujeres poderosas. Y yo prejuiciosamente dije, ok, voy a leer eso. Mujeres hablando de mujeres, aplaudiéndose que está perfecto, pero me parecía más de lo mismo. Cuando voy viendo que los entrevistados son hombres hablando a las mujeres, es otra visión. O sea, yo que conozco a mi pareja, cuál es lo por qué llegué con ella? Qué es lo que me gusta? O sea, por qué no seguimos manteniendo unidos y qué es lo más importante para nosotros? Entonces tiene otra perspectiva que me cautivó y dije esto es genial. Conforme voy leyendo y voy viendo las personas que tú vas entrevistando junto con Tatiana. Digo, o sea, sí, hijo de vecino, porque todos humanos, pero no son cualquier hijo de vecino. O sea, tienen un currículum y que de verdad los dos, que eso es algo que hiciste. O sea, los dos. Ojo, si estamos hablando que es parte del sello de una parte de la población y eso también hay que aclararlo. Y ahorita lo vamos abordando más, pero es precisamente esa parte de la población que no es uno u otro, son los dos. Y dices y cómo combinas casa, hijos, futuro? Que eso es lo más importante que a nosotros nos gusta en este podcast. Qué onda con la vida normal y este equilibrio? Porque tú también eres parte de eso, pero donde creas que es más importante. La pregunta sería en específico cómo se logra este balance y qué descubres al hacer este libro? Bueno, definitivamente yo descubrí en ese libro y es algo con lo que siempre he creído. Es que la vida que quieres se logra pidiendo y en compañía. Sí, yo siempre digo pido todo el tiempo a todos, a mi pareja, a mis hijos, a mis socias, socios, colaboradores, a todos. Y eso creo que es algo hermosísimo en las parejas, hablando del libro parejas, parejas. Y he descubierto que la vida en pareja la tenemos pidiendo. No, no? Entonces, en ese, en esas entrevistas, lo que yo descubriera que son parejas que todo el tiempo tiene una claridad total de qué aporta uno, qué aporta el otro. Una claridad total de comunicación. A ti te va mejor económicamente que a mí. Bueno, entonces tú te encargas de esto y yo me encargo de esto. Cómo queremos encargarnos de los hijos y ir pidiendo, pidiendo claridad, claridad. Entonces creo que regresando a la pregunta, pues así es como uno logra el balance, uno también el balance entre lo mío y lo que vivo en pareja. Porque como dice y un consejo que me dio mi mamá, no sé si es perfecto como me lo dijo, pero me decía en los matrimonios es importante los momentos de unión como los de separación también. Eso también es un tema de balance. Qué tanto hago junto contigo y qué tanto hago de manera independiente? Qué tanto yo? Pues tengo una vida aparte de la tuya. Y con esto también cierro la idea de balance y que he visto con estas entrevistas. Yo me imagino siempre cuando uno entra a una pareja, llamémosle pareja o matrimonio, como que pensamos tradicionalmente, si lo pongo con letras en una A, como si uno dependiera del otro. Pero si quedas uno de los palitos, pues se cae el otro. Yo me imagino un H. Cada uno puede sostenerse, pero deciden unirse. Entonces, pues al final eso es el balance de una pareja. Fue súper redondo. Me tiene sorprendido porque una de las cosas que yo voy a terapia mucho con las parejas es esto. Es que yo quiero que lo haga, pero que me lo hace que me lea la mente sin pedírselo. Y tú estás diciendo pídeselo. O sea, sé directo, sé directo. O sea, no estás y ahí empiezan otra vez las fantasías de cada quien o los demonios o las historias de no, porque si pido es me estoy doblando las manos, me estoy rindiendo, lo que sea que cada quien signifique, porque cada quien tiene su historia, pero pedirlo. Pero para pedirlo, pues hay que tener claridad. Es que no sé. Pues si no sabes entonces cómo estás pidiendo, porque si yo te lo doy, entonces no sabes si lo estás recibiendo, porque ni siquiera sabes que estás pidiendo ni que quieres, ni cuánto es suficiente, ni cuánto es mucho o poco. Entonces decirlo claramente y tienes toda la razón. O sea, para qué me espero? Es que tú te tienes que dar cuenta. Se te va la vida y no crecemos y no avanzamos. Incluso en el trabajo, como tú lo estás diciendo, con la gente que trabaja. O sea, yo necesito esto de ti. Cómo le hacemos? Qué necesitas de mí para que tú también puedas facilizar, facilitarte el trabajo y podamos llegar a lo que es eso. Me encanta mucho. Me parece que son dos personas, individuos que tratan de hacer una relación en pareja, pero si se apoyan y están en el mismo camino. Esto es genial. Y aquí es donde estamos hablando. Ahorita que decías de ganar más o menos, porque el tema económico es importante y importantísimo y se tiene que abordar. Muchas veces yo lo que hago también en consulta, cuando lo veo y digo, saben que no están poniendo acuerdo en nada, pero a los dos les interesa el dinero. Entonces primero arreglen lo económico, hablen qué es lo que quieren para su futuro. No sé qué. Y entonces se piensa. Oye, es que nos dimos cuenta. Hace poquito me pasó una pareja que me decía es que estaba yo gastando mucho en comidas. Es como que se me antoja un panecito y se me antoja no sé qué. Y ahora por ahorrar y por dedicarle ese dinero a otra cosa, ya estoy bajando de peso porque yo no estoy haciendo gastos hormiga. Y ya me dice ya estamos planeando comprar una casa en uno o dos años. Y wow. Entonces se dan cuenta de que pueden comunicarse, que eso es lo importante. Aquí yo lo que quiero abordar, porque tú lo tocas en el libro que me sorprendió también es cómo distribuyen. A lo mejor si tú te encargas de todo el gasto, pero yo me encargo del ahorro del futuro. O sea, tienen muy claro esto. Si del hombre proveedor que me llama mucho la atención, que no significa que esté mal, que puede sonar a lo mejor tradicional y quiero que lo abordes eso. Pero a final de cuentas es un acuerdo y a nosotros nos funciona. O sea, qué importa si es una idea de antes de hoy, nueva mejorada en lo económico. ¿Qué pasa con esto, con las parejas parejas? Bueno, mira, yo he leído muchísimo el tema del manejo del dinero, el dinero y las emociones como en otro tema. Y algo que se me quedó muy grabado en uno de los libros es que las parejas deben de tener, lo voy a decir como en inglés, un money date, un date donde hablen de los temas del dinero. Es que es igual de importante que nuestros sueños, qué quieres lograr, qué educación le vamos a dar a nuestros hijos. Pues todo tiene un impacto con lo económico o lo económico impacta en tus sueños más profundos. Entonces es tengan una reunión de dinero y ahí te vas a dar cuenta. también como pareja, si es un tema que te contrae, te molesta, te drena o te ilusiona. También vas viendo qué tipo de creencias traes cargando desde niño la pareja en tema del dinero. Si el niño dice que podemos comprar con lo que ahorremos, cuánto estamos ganando, entonces el dinero te eleva o si no te drenas y siempre son broncas y pleitos. Entonces, bueno, por un lado y en el libro ahorita pensando en Marcela Velasco, que es una de las mujeres de Telmex así más más top. Me acuerdo que cuando les pregunté a su esposo, Saúl, sobre cómo manejaban el dinero, porque a todos los entrevistados se los les hicimos esa pregunta. Dije, ¿Quién paga qué? Y me dijo el de la cartera más cerca. Me encantó esa respuesta porque es pues llegaba un recibo. ¿Quién es el que la recibía? Pues a veces ella, a veces él. Dicen nosotros no hubo bronca en manejar el dinero porque tenemos la práctica, el de la cartera más cerca. Entonces, bueno, son estilos. Yo que he visto que definitivamente no hay uno que funcione mejor que otro, pero sí que hay claridad que haya no necesariamente equidad. O sea, no es yo aporto tanto. Bueno, Héctor Aguilar Camín, hermosísima historia, esposo de Ángela Mastreta, los dos y súper buenos escritores. Ellos son los que dicen que echan todo en ellos. Ellos dicen que siempre acordaron en meter 50 y 50. Así. Y él dice y Ángela siempre cumple y yo muchas veces no llego al 50. Imagínate, dice Ángeles, Ángela. Dice ella, escribe un libro, bestseller. Pues yo a veces normal. Dice a veces no llego al 50 y no pasa nada. Ángela le mete un poquito más. Entonces estamos hablando de que hay todo tipo de administración, vamos a decirlo en el tema económico de las parejas. Pero es otra vez que te funciona a ti, como siempre digo yo, que te funciona a ti y que te da paz. Yo he visto y con esto cierro la idea en las parejas donde los dos tienen un ingreso que pudiera de repente podemos caer más, un poco más en el tema tradicional, donde él es el proveedor de lo principal y ella, como dijiste tú, del futuro. Si se puede así, increíble. Pero las parejas millennials hoy en a nivel mundial hay un dato que dice que el 30 por ciento de las parejas millennials, o sea, los jóvenes de 40 para abajo. El 30 por ciento de esas parejas, la mujer es la proveedora principal. Estamos hablando ya de otra manera, entonces de pensar desde otro lado. Ella es la del ingreso principal, entonces a lo mejor él le tiene que entrar más a la chamba en casa. Póngale, está interesante ese dato. Ahora, otra cosa que es también el otra vez entre tradicional y no es el cuidado de los hijos. Sí, porque si como que la mamá es importante, la mujer, la figura materna femenina, como que se encarga más de los hijos. Y otra vez hay acuerdo, no hay problema, no significa que el hombre no participe. O sea, y aquí es como que es algo bien importante. O sea, los dos. Eso es algo. Sí, dale ese reconocimiento a la mujer, porque es cierto que a lo largo de los años ha sido difícil. Sin embargo, es no estamos descartando a nadie. Estamos incluyendo ni tú ni más ni menos que yo. O sea, hablando inclusivamente de hombre y mujer, ¿qué pasa con la educación de los hijos? Mira, hay una entrevista de un súper empresario regiomontano, Eugenio Clarión, que habla que su esposa de repente se tenía que ir viajes largos. Dice, pues yo tenía que peinar a mis hijas. Y estamos hablando de un señorón de hace 40 años peinando. Ahorita, pues a lo mejor es más común que pásame la liga, pásame el cepillo, no? Pero rompieron esquemas. Y si yo he visto como una evolución, pues lo ves en los partidos de fútbol, en las clases de ballet, de piano, de música, pues ya llega papá y mamá por igual. Yo hace unos años me estacioné en un centro comercial y había una guardería. Y estaba viendo, eran las 8 de la mañana y empecé a ver cuántos carros llegaban a dejar a los bebés en el huevito, que siempre dije el huevito que pesaba un chorro con el bebé. La mayoría eran hombres. Yo sé que iban la mayoría al trabajo, pero pues es ya otra cultura. El hombre con la pañalera y llegando y entregar. Y me imagino palomeando cómo vienes y temperatura, no temperatura. Entonces es un regalo. Yo lo que he visto es, como dice mi esposo, imagínate perderte bañar a tus hijos, perderte cenar con ellos. O sea, los hombres también se quieren involucrar, también se quieren involucrar en eso. Entonces cuando hay parejas, parejas, pues es un tema de conversación. Y a veces y se van a sorprender y seguro las parejas más jóvenes ya lo viven así, pero ya los hijos buscan por igual a papá y mamá. Si se sienten mal a papá o mamá, no es mamá, mamá, mamá. Bueno, eso también es un descanso y una delicia para la mamá. Ese espacio a mí me pasa. A veces me dice Melba, oye, ¿por qué te subiste tarde a dormir? Sí. Digo, porque de pronto empezaron a hablar. Claro. O sea, estás viendo que no quieren decir nada, son adolescentes y de pronto empiezan a hablar y hablar. Es el momento de escuchar. Claro. Porque si no, ahorita no es el momento. O sea, ¿cuándo va a ser? Así es. Entonces, pues yo también me quiero ir a dormir más temprano, pero pues ahí ellos abren el espacio. Hay una necesidad y cuando dices va a pasar mejor ahorita. Entonces tener ese espacio de comunicación y que ellos sepan que tú eres el canal. Y ahorita lo estoy ligando con los hijos porque para mí es bien importante enseñar. O sea, que si necesitas algo porque lo vas a necesitar, pienses en los papás que siempre van a estar apoyando, porque a veces no le quieres decir directamente, no le tienes la confianza a la persona que está cerca, que son los que te criaron y te tuvieron. Entonces como que a veces piensan al amigo porque crees que tu papá se va a enojar. Ahí hay algo que no está funcionando. Entonces esta comunicación de la que hablas y que y que para todo hay solución. Y me regreso a lo que hablamos al principio de de pedir y que decir de que se puede. Porque hay una frase que dice Tatiana, todo se puede. Sí, todo se puede. O sea, nada más hay que organizarse. Claro, entonces todo se puede. Y pero para para que se pueda, pues hay que comunicarlo. Entonces cuál es la mejor manera de hacerlo? O sea, cuál es la? O sea, has hablado de cómo el dinero es importante del money date, de quién se encarga de qué, pero cuáles serían las las claves de comunicación en pareja que tú ves o que has aprendido a lo largo de las entrevistas y de la vida propia? Bueno, hay una metodología que yo aprendí después del libro en los últimos años y que es muy conocida en el tema de la comunicación, que es la comunicación no violenta creada en Estados Unidos. No hay un libro que se llama incluso así. Claro, lo estoy leyendo, aunque ya lo he practicado muchísimo, lo estoy leyendo, pero funciona mucho en pareja, funciona mucho con hijos y bueno, sobre todo también en la parte profesional. Pero es primero que observas y no es a la persona, sino es una acción que hace la persona. Observo que cuando llegas dejas algo tirado o observo que cuando te estoy hablando no me estás volteando a ver a los ojos. Entonces no es no me pones atención, no es que observas. Entonces la persona no se siente tan atacada. Dos es cómo me siento. Cuando no me estás volteando a ver, cuando observo que no me volteas a ver cuando te estoy hablando, no me siento tomada en cuenta, me siento triste. O sea, hablar de sentimientos y también de verdad. ya sé que no es el tema, pero en la empresa, en la oficina, decir ahí, mira, desarmas a todos. Cuando les muestras vulnerable y les dices lo que estás sintiendo y hay que ponerle nombre de pie a nuestros sentimientos, porque no somos adultos disfuncionales que no sabemos qué estamos sintiendo. ¿Verdad? Entonces es me siento frustrada, me siento enojada, me siento con miedo. O sea, poner tres. ¿Qué necesidad tengo? Yo tengo la necesidad que me escuches. Yo entonces si sabemos que estamos sintiendo, lo podemos conectar con qué necesito. ¿Qué necesitas? Pues que primero tienes que saber qué estás sintiendo. Ese es el tercer punto. Y el cuarto, pedir. Entonces ahí está y no falla, Favec. De verdad es impresionante porque no se siente el otro atacado, porque lo desarmas, porque él está diciendo, yo estoy sintiendo esto. Yo, por ejemplo, uno de mis hijos de repente le he dicho, oye, a mí no me mandes tu nube gris. Cuando están de malas, yo le damos la nube gris. Y de repente te hablan de una manera, oye, no, espérame. Yo no tengo por qué recibir tu nube gris. Si quieres, tranquilo, piensa y luego vienes conmigo. O sea, es como qué observo, qué necesito y pides. Sí, en esta parte de que a veces la persona que está muy nublada con esto, haciendo esta analogía de la nube, es como que yo te la quiero poner a ti. No, porque se trata de resolver, porque si nomás quieres sacar eso y ponerla en un lugar, te vas a quedar donde mismo, va a regresar esa nube. Entiendo esta parte de que poner las cosas en cada bucket. Y ahorita me acordé por lo del dinero, porque porque me quedé mucho con lo de Camín y porque había alguien que decía, no es que yo pongo todo. O sea, los dos ponemos todo en un mismo lugar y ahí vamos repartiendo. Pero incluso haciendo esta analogía también, no nada más del dinero, sino de las emociones. Vamos a ponerlo aquí y vamos a ir sacando y vamos a ponerle orden y poderlo expresar. Otra cosa que yo veo muy importante es cuando yo pido, porque luego se trata a veces de pedir, pero se te olvida que tú también tienes un compromiso al respecto. O sea, para yo poder recibir lo que lo que yo te estoy pidiendo, pues yo también a lo mejor tengo que facilitar que hay algo que no estoy haciendo yo, que tú tienes esa como contrarrestar y decir ok, está perfecto. Tú me estás pidiendo esto y esto, esto, pero para que tú lo recibas, yo necesito esto de ti. Comprometete y yo me comprometo. Ojo, porque si yo me comprometo, tampoco se trata a través de buscar el fallo. No lo hiciste, te equivocaste. Entonces no estás tratando de solucionar, estás tratando nada más de hacer como un playlist o un checklist de errores. No vamos, o sea, estamos caminando juntos, pero entonces tú pides, yo pido también esto para que se dé, no solamente por pedir y otra vez estamos buscando esa balance. Si es que el balance perfecto existiera, verdad? Así es. Yo le sumo que aunque no viene como en la metodología el pedir, yo le sumo una quinta que es y que ofreces. Es a lo que voy. Yo te pido eso y te ofrezco esto en el tema de parejas, parejas. Para mí es valiosísimo que tú me apoyes en mi carrera profesional, porque para mí mi trabajo es un sueño. Necesito que me apoyen. Necesito que hagamos equipo y te ofrezco y para algo que sea importante para tu pareja. Entonces tú le estás pidiendo lo que para ti es importante y tú le estás ofreciendo. Y bueno, hay algo también bien valioso cuando pides, a ver, tú sabes que te pueden decir si no negociar también al otro. Le tienes que aconsejar que te puede decir que no. Ya vas tú y dices, bueno, me dijo que no, déjame ver cómo negocio. Exacto. O sea, es a lo que voy. Yo pido, tú me tienes que dar. No me lo tienes que dar. No, espérame, pues somos los dos otra vez. Y ahora que no significa que hoy diga que no, no significa que después diga que sí. O más bien esa es la idea que vamos a ir negociando aquí. Quería encontrar aquí a Ojo de Buen Cubero porque luego tengo tantas. Porque hay uno que me llamó mucho la atención. Así como decías del money date. Alguien decía que los viernes era de ellos, porque luego otra vez. Claro. Los niños nos ayudan a, a enfocarnos demasiado en eso y no y justifica a no voltear a ver tu pareja. Entonces, qué es lo que pasa cuando llegan los años con el nido vacío? Que dices lo empiezo a desconocer y cómo empezamos? O sea, yo empecé por estar contigo y tú conmigo. No nos podemos descuidar. Claro. Y luego aparte, pues tienes los retos de las, lo que sea, todos los problemas que vengan y se vayan sumando. Pero tú y yo, nosotros tenemos que seguir cultivando eso y tenemos que darnos ese espacio. Qué me dices de eso? Yo siempre le digo a mis hijos y los volteo a ver a los ojos y les digo mi relación más importante y mi trabajo más importante es su papá. Porque ustedes van a volar. Ustedes van a tener vidas independientes. Me gusta. Voy a ser feliz de estarlos viendo que vuelen, pero mi único trabajo es hacer feliz a su papá y yo hacerme feliz para poder ser mejor pareja. Verdad? Y pues eso es lo que te diría sobre ese tema. Es que sabes que lo has cerrado muy bien. O sea, es que es la verdad. Es eso. Quieres tener hijos sanos, libres, exitosos? Pues que lo vean en su pareja. Ese amor, ese ese compromiso, ese vamos a hablar para adelante. Y ahorita hablaste de sueños. O sea, estos son mis sueños. Cómo le hago o cómo le hacemos para que yo pueda conseguir esos sueños? Pero necesito que por lo menos le des la validez. A lo mejor a ti no te interesa. Exacto. Pero que sí le des la validez. Claro, claro. Entonces para entonces para poder caminar. Pero otra vez tener claro. Hay veces que hay personas que ni siquiera saben que quieren o no se atreven a soñar. Son historias de cada quien, pero eso es lo padre de la pareja porque compensa. Sabes que oye, no se te olvide. Tú me dijiste que querías esto. Cómo le hacemos? Sí, sí, porque no siempre tienes las pilas al 100 y eso es lo padre de estar en pareja. Así es. En tu caso. Qué es? Cómo ves tu futuro? Ahorita que hablaste del trabajo de estar con su papá. Cómo ves tu vida a futuro en pareja? Cómo? Cómo? O sea, cuál sería tu? Ay no, me hiciste la mejor pregunta. Me hiciste la mejor pregunta. Dicen que siempre uno cuenta cómo le va a ir en la feria. Verdad? Entonces yo siento que se va a poner siempre mejor. Es mi prioridad y yo sé que soy su prioridad y en eso trabajamos. Por qué? Porque no somos los mismos cada año. Entonces este año que es para ti importante, no somos los mismos de hace 20 años que nos casamos. Ya estamos por cumplir 20 y es todo el tiempo estar a este nuevo Mauricio. A esta es la nueva Valeria. O sea, es estar alineándonos todo el tiempo. Me veo con él. Me imagino yéndome a otro lugar a vivir. O sea, yo siempre estoy soñando y pensando que sigue para nosotros. Siempre le digo que vamos a hacer cuando seamos grandes, porque considero que no soy grande todavía, que soy bien chava. Y mi hija chica me dice mamá, pero si ya es tan grande. No, es más, no, todavía no sé ni qué voy a hacer cuando sea grande. porque cada año, cada cinco años yo arrepentido. Yo no sé cómo estás haciendo los 50. Ahorita 45. Yo no sé los 50 que voy a hacer. De verdad te lo digo. O sea, lo creo realmente que la vida me puede sorprender y puedo estar haciendo algo más. Y creo un pareja. Bueno, al final me veo junto con él. Ojalá la vida, el universo nos dé para envejecer juntos y pues nada, seguir creciendo como personas. También hay parejas. Ahorita que te estaba escuchando, yo yo como que desde muy joven lo vi, dije hay parejas que te jalan para abajo con como un resbaladero o hay parejas que con escalera te jalan para arriba. Entonces creo que también para quienes nos escuchan, que no han elegido o están en una segunda, tercera oportunidad que sobre todo en este libro las la mitad son segundas nupcias. Es lo que te voy a decir. Te acabas de la edad, porque muchos ya tienen más edad y se siguen reinventando. Claro. Y como que también han aprendido algo. No, por eso te digo. Están muy claros. Elegir una pareja que te jale para arriba juntos que se jalen. Y hay historias de como este de admiración sobre todo, porque si no admiras a tu pareja, no tienes la que tienes al lado. Yo en ese libro mis conclusiones así personales fue y que al final las comparto es hay admiración de los hombres hacia sus mujeres totalmente una seguridad de ellos tremenda. O sea, ellos no tienen miedo que si ella brilla más que él. O sea, como que tienen muy claro cuál es su papel en la pareja. Hasta lo disfrutan. Claro. Yo soy el acompañante. Vamos a hacer que brille. Claro. Y también Ángel Héctor Aguilar Camín cuenta que cuando creo, que va a Chile a acompañar a Argentina, Ángela le dicen en el hotel. ¿Cómo está señor Mastreta? Pues le ponen el apellido de ella. Entonces. Hay otro que es una invitación. Creo que sí. Pues a Eugenio Clarión también. También le dan el apellido de ella. Pues así pasa que son hombres muy seguros, que hay mucha claridad en el tema del dinero. Ajá. Y la cuarta conclusión es que en general esos hombres a los que entrevistamos admiran a la mujer en general. O sea, es decir, son aliados, apoyan a que la mujer crezca no nada más su pareja. O sea, es decir, con las que trabajan, sus hijas. Y bien, bien curioso, porque la mitad de ellos vivió con mujeres fuertes, independientes como mamás, figuras maternas o abuelas o tías. Y la mitad lo opuesto, sumisas en vidas propias. Y dijeron, yo quiero una pareja que sí tenga vida propia, porque ya vi lo que vivió mi mamá. Y eso es bien interesante, porque a final de cuentas escogemos esta figura de primer amor. Y es nuestra relación, pero hay personas que dicen, sabes qué? Es que es parte de lo mismo. Es que eso es lo opuesto, pero unido. Digamos que es lo mismo. O sea, alguien que sea muy empoderado, alguien que sea más sumisa, pero, pero es lo extremo. Sí, pero sigue siendo. Hace cuenta que la base vendría siendo la misma. Entonces le dan la vuelta y tienen, digamos otro compromiso, porque están rompiendo con el patrón familiar. Y entonces eso puede ser una carga si no estás claro. Pero si sabes para dónde vas, es más fácil tomar la decisión y lo que viene a abordarlo. Entonces este tema es importante, porque también lo mejor que tú puedes hacer para tus hijas es quién eres tú, qué es lo que están viendo de ti, qué es lo que estás transmitiendo, porque a veces queremos enseñar con palabras, pero no con el ejemplo. Y lo que ven es es increíble. Ni cuenta te das. Claro de lo que transmites. Entonces quieres realmente que sea alguien fuerte y que se segura y que quiera cumplir con sus objetivos y atreverse a soñar para lograrlos. Estas personas que le dan la vuelta a los que no lo tuvieron están rompiendo con un patrón que me parece que que viene a revolucionar, como bien dices, que es lo que hacen ahora. Has hablado también de los viajes, pero más de los viajes me refiero más del compromiso de estar uno con el otro, porque ahorita es ahorita. Yo veo una Valeria por lo menos 30 años más. Así así es como me la imagino, pero va a llegar un momento que a lo mejor que va a tener que bajarle un poquito más al ritmo. Qué pasa con esa transición? O sea, obviamente tú ahorita no lo estás viviendo, pero de lo que has visto en las experiencias hacer esa transición que dices que padre poder reinventarme o decir hoy quiero hacer otro algo diferente, pero luego pareciera que esa adrenalina te empieza a jalar y es difícil desconectarse con un ritmo de vida tan acelerado, tan acelerado. Claro. Pues mira, yo de estas parejas que sigo en contacto con muchas, siempre siguen en actividad. O sea, si no es profesional, si ya se retiraron, siguen aportando a la comunidad, siguen creciendo, siguen aprendiendo cosas nuevas. O sea, es gente muy curiosa y algo también que a mí me gusta de las parejas parejas, es que tienes todo el tiempo conversación increíble aparte de los hijos. Por qué? Porque tú tienes un mundo, yo tengo mi mundo. Entonces estas son conversaciones que creo que te dan energía siempre para seguir adelante cuando tienes transiciones o cambios de vida y también que cada uno tiene vida independiente. Entonces vas y vienes, vas con tus amigas, regresas y tienes algo diferente que aportar a la conversación. Verdad? Y lo que decías, lo decías más atrás, esto de que oye, somos individuos, también necesito mi espacio y es válido. No significa que no te quiera porque hay gente que quiere estar pegado y ya están hartos uno de otro. Respiren en la pandemia. Yo le decía a mis amigas, me urge estar con otros adultos que no sea mi esposo, porque estuvimos encerrados cuatro o cinco meses los primeros en familias y pues ya quería yo ver otros adultos que no fuera el mismo. Y como dices, te cansas de la conversación y se vale. Cuando yo veo este libro y me imagino a ustedes sentadas platicando con ustedes de verdad, o sea, me llevaron ahí. Se decía que padre poder estar sentado tomándose un café en la casa, es lo como cada quien lo hizo y ir descubriendo. O sea, yo traté de no, o sea, de leerlo al mismo ritmo sin decir a ver a quién, a quién entrevistar. Entonces me sorprendía más y cuando veía porque pones el currículum y todo. Y veo de pronto a Lila Downs, por ejemplo, que es que a mí me tocó verla la primera vez que vino a Monterrey y decía qué artistas y hoy lo que es. Pero otra vez tiene alguien ahí que se me explicó de la mano y que trabajan juntos y que producen. O sea, es un reto trabajar juntos. Digo imagínate. O sea, claro, cómo te tienes. O sea, la negociación y el reinventarte todo el tiempo, o sea, y poner esos límites de dónde es trabajo, dónde es casa, dónde es pareja, dónde está ahí el reto y cuál es la mejor. manera de lograrlo. Este es un ejemplo del que te digo y de alguien muy famoso y que ha permeado no nada más este nacional, internacionalmente y con algo que pareciera que no es lo que la gente quiere escuchar aparentemente, porque está rompiendo con todo. Así es. Él era parte. Acaba de fallecer hace poco. Eso no sabía. El esposo de Lila Downs y era músico de ella. Entonces eso, trabajar juntos. Aparte, hoy mi mamá, mi papá y mi mamá trabajaron juntos toda la vida y de repente mi mamá cuando tenían ahí, sus broncas voltean y me decían nunca trabajes con tu pareja. A ver si cuando me escuches se va a acordar de mí. Digo, a lo final lo hicieron espectacular, pero a ese era un reto tremendo. Yo eso sí digo, bueno, le escuché muy bien a mi mamá, entonces yo sí soy independiente en mi trabajo con mi pareja, pero Lila Downs sí trabajaba junto con su pareja y bueno, ella como dice, estuciendo la cara, siendo, ¿verdad? Y él el músico que, pues sí, ella era la famosa. Ajá. También entrevistamos al esposo de Rosario Marín, que fue la tesorera de Estados Unidos, que tuvieron un hijo con una discapacidad y él decidió quedarse en casa a cuidarlo, porque su trabajo lo permitía. Y personas hablando hace 30 años, 40. Y porque él descubre y le decía, es que tú eres buenísima en lo que haces. ¿Cómo no vas a salir al mundo? Dale, dale, dale. Si hay gente que se le da más, o sea. Y él decía, y yo le preguntamos, oye, pero no te sentías de repente que tu esposa, la mujer más poderosa de Estados Unidos, firmando los cheques y tú en tu casa y dice, yo voy a estar en mi casa, voy a estar con mis hijos. Entonces, pues también hay, hay hombres que les gusta más eso que salir a trabajar, y como yo les digo a muchas mujeres ejecutivas, pues tú eres muy buena para hacer dinero. ¿Qué haces con eso? Acéptalo, abrázalo y pues platica con, pues saca el otro la lotería, entonces disfrútalo en vez de que qué pena, gano mucho más. Porque ahí si no, ahí te estarías autosaboteando. Claro. O sea, cuando tú no haces lo que realmente eres bueno. Y ahorita me acordaste, porque me ha tocado un par de parejas, y cada quien tiene su forma. Me decía, es que su familia, todas las mujeres tienen un talismán para el dinero. ¿Ves? Y yo le decía, ¿dónde me apunto? ¿Dónde? O sea, sí, o sea, dígame cuál es. Incluso me ha tocado ver mujeres exitosas, pero que no saben qué hacer con eso. Digo personas, porque estamos hablando más de las mujeres, pero personas en general. O sea, que lo tienen, pero no lo reconocen. Y son buenísimos para todo, para hacer negocios, para hacer tratos, para hacer uniones laborales, para juntar familia, pero no se la creen. De acuerdo. Entonces, hay, bueno, hay varias cosas psicológicas que podríamos decir, pero ahí creo más bien que a lo que yo quiero llegar es que cuando tú estés realmente en el mismo canal, en todos los sentidos es más fácil y es más placentero para ti y para los demás, porque a lo mejor tú puedes tener todo el éxito, pero si tú no lo disfrutas, también te llevas, como dices tú, esta nube grisa a los demás. Vamos a compartirlo, porque mientras mejor pareja seamos, mejor familia vamos a tener y mejor sociedad y mejor comunidad también vamos a tener. Totalmente. ¿Qué pasa con la familia para ti? ¿Cómo ves la familia en general en una sociedad? Pues yo veo primero internamente a la familia como un equipo. Es un equipo donde te cuestionas todo el tiempo, donde estás aprendiendo a convivir, a vivir con el diferente, porque quienes tienen hijos, pues tenemos todo tipo de hijos, todo. Y es, son tus mejores maestros los hijos y el que te cuesta más es tu mejor maestro todavía, porque es el que te está sacando de tu zona de confort. Entonces yo veo que, que pues como, como y lo confirmo, o sea, familias fuertes, pues son mejores ciudadanos, son mejores seres humanos. Entonces, qué, qué importante trabajar en que esté bien la pareja para que la familia esté bien, para poder llevar a la comunidad seres humanos estables, seres humanos emocionalmente maduros, desarrollados. Y es una chamba que nos toca como familia, pero yo también creo mucho en el proverbio africano que dice, it takes a child, no, it takes a village to raise a child. Se requiere toda la comunidad para criar a un niño. Y se me hace bellísimo porque vivimos en comunidad. Entonces las escuelas aportan, las iglesias aportan, eh, los gobiernos, los vecinos. Yo otra vez, la vida que tengo ha sido porque demasiada gente me ha apoyado y espero yo ser ese apoyo también para otra gente. Y nosotros crecimos en eso donde conoces a tu vecino y la misma cuadra, colonia, este, se conocía, se apoyaba. Y hoy es más difícil. A veces ya no conoces ni quién está al lado o ni siquiera lo saludas o medio lo ubicas, pero si lo saludas, te fue bien como familia. Me parece que es un pilar, pero otra vez empieza por la pareja, porque así, así, así nació, así nació. Y yo veo que eso es algo que a veces lo tenemos medio tergiversado o lo hemos ido perdiendo. Yo soy muy creyente de eso y me gusta y me encanta platicar con gente que está de acuerdo conmigo, no solamente por seguirnos la idea, sino por porque eso nos lleva a crecer y a compartir y sobre todo. a llegar a personas que a lo mejor lo tienen medio visto. Es lo que nosotros tratamos de hacer aquí es aportar. Puede haber a lo mejor alguna crítica que pudiera ser, porque hablas de personas que pues tienen la capacidad económica, que también tienen a lo mejor ayuda externa, de personas que apoyan en la crianza, en llevar, traer. Sí, me explico que a lo mejor no es la mayoría de la población. ¿Qué pasa con eso? Porque estás hablando de un sector de la población, que esa era la idea de alguien muy exitoso y que se puede. Pero qué pasa con la mayoría que a lo mejor no tiene ese recurso? Entonces va a decir, pues sí, pero tú me explico, verdad? Me encanta tu pregunta y claro que estuvimos siempre conscientes que estamos hablando de quienes las parejas que entrevistamos se desarrollan o tienen un cierto nivel socioeconómico que ojo, no todos de hecho los tengo así claros. No todos venían de ese nivel socioeconómico. Muchos empezaron desde abajo y lo hicieron que ese es pues como historias de esas de éxito conocemos, pero a ver, pensemos en quien dice no tengo apoyo, no me alcanza para extra ayuda. Pues son otra vez conversaciones. Cómo le hacemos? Esta es la realidad. Cómo le hacemos con la realidad que tenemos para los dos trabajar? Si tenemos que sacrificar más el trabajo de uno de otro, a quién le va mejor? Pues también es una negociación. Cómo puedo tener mi red de apoyo? A veces yo conozco, conozco a mujeres con las que he trabajado que se turnan en la cuadra. Quién cuida a los hijos para irse a trabajar y también ellos le entran, no nada más a ellas, las esposas. Y entonces, pues también necesitas una comunidad para para salir. Entonces no, Claro, con recursos económicos todo es más fácil, pero siempre hay opciones de pedir ayuda y que tengan la vida que quieran. Volviendo a la comunicación, al ponerse de acuerdo y al pedir y de dónde estamos partiendo. Lo que sea es claro la de tu realidad, exacto de tu realidad y decir bueno, ok, pero pero voy para acá. Bueno, cómo le hacemos y crecer, crecer por mínimo que sea es crecer. Y esa es la idea. Así es. Qué es lo que te gustaría para ir cerrando esto? Comunicar en general, porque yo sé que tú todo lo encaminas en lo que es para ti importante. Todo lo que haces asociando esto con todo lo que tú haces. Cuál es el tema principal al que tú siempre quieres llegar? Sí, yo con este libro mi idea y objetivo es cambiar la narrativa de las parejas. Es algo que a mí me motiva en todo lo que hago es cambiar la narrativa, decir si se puede. Yo me acuerdo desde mucho más joven que daba clases en las universidades y que estaba recién casada. A lo mejor con hijos chiquitos me decían las chavas que dices tú ya no traen esas creencias porque son nuevas generaciones. Maestra, pero si se puede y yo si se puede, que pero se puede ser exitosa y tener vida plena y familiar. Claro que se puede. Claro que se puede. Y ahí fue donde por eso quise escribir esto para decir si se puede. Más reto, pues a lo mejor más reto porque son más conversaciones en la mesa que si te vas a las parejas tradicionales que ya está todo muy establecido. Entonces para mí eso es cambiar la narrativa y decir si se puede y al final que cada quien tiene su tipo de pareja, pero pues que una pareja que te funcione a ti, te dé paz. Hay algo que sacrificar para lograr eso, para que algo se pueda. Hay demasiada buena pregunta. Este yo creo que no hay nada que sacrificar de verdad. Yo yo a todos los entrevistados les si les hacía estas preguntas así profundas de es cosa o sea te cuesta más porque tienes que echarle más ganas. Dice, pero es que la recompensa es tremenda. O sea, ve con quién vivo en cuanto a las conversaciones, la profundidad, el apoyo. Y yo sí creo que cuando hay este tipo de parejas, medio en broma, pero digo, pues nos ganamos la lotería. Entonces no creo pero pero otra vez, pero comprar un boleto y sabían lo que querían. Sí, 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 entonces hicieron. Mira qué padre, nunca lo he pensado así. Comprar un boleto y ahora yo me voy a confiar de tu frase, pero creo que no, no hay tanto costo. Pues es más o sea más chamba, pues hay que estar lidiando con más cosas, lidiando con más. A lo mejor eso sería el costo. Hay que estar todo el tiempo y todo el rato estar jalando hilos y viendo de dónde. Sí, pero para que se logre y que todo se puede. No hombre, increíble el camino. Todo se puede y pudiste estar aquí. Te agradezco tu espacio y sé que casualmente no es así es la vida. Son diosidencias. Esta fecha fue la que tocó y sé que a lo mejor es la más llena para ti, pero que hayas podido darte el espacio. Te lo agradezco mucho por darnos este tiempo y yo sé que la gente se va a llevar mucho. Gracias por esta invitación y me encanta porque me cada vez que converso en un espacio como este me ayuda a reflexionar, a cuestionarme y a seguir aprendiendo. Es recíproco, por eso lo hacemos. Gracias, gracias y gracias a ustedes por estarnos viendo aquí. Nos vemos en otro episodio más de llamas podcast. Recuerda que si llegaste hasta aquí, entonces lo mejor que puede ser por nosotros para poder compartir esto es darnos un like, suscribirte y compartirlo con alguien que creas que le puede interesar. Nos vemos en otro episodio. Gracias.